¡Hola, bellas tropicales de verano! Como lo prometido es deuda, el día de hoy continuamos con la guía de la Custom Night de FNAF. Nos habíamos quedado desde el último video con la noche Creepy y Ladies Nights y hoy correspondería a lo que sería la noche Spring Traps y la noche Nightmare Attack. Son noches bastante complicadas, pero cuando le pillas el truco, créeme, y con los consejos que te voy a dar, va a ser bastante, bastante sencillo pasárselo, ¿ok? Ok, chicos, les explico rápidamente cómo va esto. Tenemos que evitar a Nightmare, que yo creo que es la pesadilla de muchos en la noche Nightmare Attack, ¿ok? ¿Cómo lo evitamos? No tenemos que pasar su mouse arriba de él. Tenemos que evitar pasar el mouse arriba de él. Podemos mover el mouse, tratando de mantener el mouse a una esquina de la pantalla para no topar con él. Lo segundo es no abramos tanto la cámara para que Nightmare no aparezca con tanta frecuencia, ¿ok? Lo que tenemos con Nightmangle es que tenemos que comprar sus monedas, pero les voy a dar un truco para evitar hacer esto. Y básicamente es ver la cámara de la puerta del lado derecho. Al ver la cámara de la puerta del lado derecho, no nos olvidamos de Nightmare Mangle porque no va a llegar a la oficina. Con esta técnica, nos olvidamos de este animatrónico. Ya sabemos cómo trabajan estos, que hay que cerrarle las puertas. Jack of Chica, no tenemos que pasar de los 100 grados para no alargar este asunto. También he hablado sobre ellos en anteriores videos, cómo evadirlos. Y básicamente esa va a ser nuestra estrategia. Igual lo demás se los voy a ir explicando a medida que hagamos la partida, que vamos avanzando la partida, ¿ok? Let's go, empezamos. Importante, empezar con el mouse acá, ¿ok? Empezar con el mouse acá porque es travesito, es travieso el Nightmare. Aquí está, me estaba apareciendo. Cerramos. ¿Qué activo empezó esto? Estaba intentando explicarles, pero... Se me activaron mucho los animatrónicos. Voy a jugar con el ventilador y la temperatura. Ahí estoy haciendo que baje un poquito. Y la cámara, recuerden dejarla acá. Y cuando vayan a iluminar a los mini Freddy's... Hacerlo de este lado para no alterar a Ballon Boy, ¿ok? Haciendo el ventilador. Esperar que baje un poquito. Solo voy a alzar la cámara cuando se gaste... Cuando me dé la advertencia de que se está acabando la energía. Cuando tenga que volver a activar el generador. Estuvo muy cerca eso. No sé si aquí tengo una puerta cerrada. No, no tengo ninguna puerta cerrada. Ya son la una de la mañana. Casi se me olvida la temperatura. Estar atentos a cerrar las puertas donde escuchemos el ruido. Y solo vamos a abrir esto. Porque cuando abramos esto es que empieza lo difícil, la verdad. Cuando abrimos eso es que empieza lo difícil. Solo cuando nos dé la advertencia, ¿ok? Solo cuando nos dé... Cuando se rían... Cerramos ahí arriba, ¿ok? Ya eso lo habíamos explicado. Bastante sencillo. Voy a encender el ventilador. Vamos a acabar aquí con el... Nightmare Ballon Boy. Hay que jugar con mucha calma. Para que no te pille ningún animatrónico. Y estar muy sereno, ¿ok? Ahora... Mientras no me dé la advertencia... No voy a abrir la puerta, pero ahora sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy cargando. Voy cargando. Voy cargando. Atentos con la... Nightmare Baby. Te doy a su nombre. Choc eléctrico si se mueve, ¿ok? Solo si se mueve. Cuatro de la mañana. Perfecto. Bastante bien. Hay que controlar con mucha calma, chicos. Recordar no iluminar a Nightmare Ballon Boy si no se ha movido. Porque si no, nos va a matar también. ¿Ok? Así que estamos aquí tranquilitos. Cinco de la mañana. Bastante bien. Esta es la manera más fácil de pasarse esta noche. Porque si se ponen a abrir y cerrar cámaras constantemente... Van a perder, ¿ok? La idea es evitar que Nightmare Ones aparezca lo menos posible. Y olvídense de Lefty y los demás. Porque con esta estrategia no va a alcanzar a que lleguen a la oficina. Preocúpense solo de los animatrónicos que me estoy ocupando yo, ¿ok? ¡Uy, ahí está! Básicamente, la clave es poner la cámara en el lugar donde les digo que la coloque. Y lo otro es usar el ventilador, ¿ok? Para mantener la temperatura en menos de 100 grados. Ahora vamos con lo que sería la noche Spring Traps, que es mucho, mucho más sencilla. Porque esta noche los animatrónicos que nos aparecen son animatrónicos bastante controlables. De hecho, la mayoría, como ven, son animatrónicos que podemos controlar desde la misma oficina. Tenemos a unos que nos van a aparecer en las cámaras, que lo que hay que hacer es abrir y cerrar cámaras rápidos. Estar atento con Afton, que cuando todo parpadee tenemos que cerrar la ventilación del lado derecho. Y lo otro es Lefty, que bueno, hay que controlarlo ahí, que no se nos vaya a alterar. Yo creo que con Lefty podemos seguir usando la técnica del ventilador. Yo creo que sería lo mismo, no va a ser mucha interferencia. Este chiquitito de acá le cerramos la puerta, no es complicado. Y ya hemos hablado sobre cómo evitar a Naimarione. Lo único es que Naimarione aquí tiene un nivel más bajo, por ende es mucho más fácil controlarlo. Así que sin más, vamos a darle Let's Go. Y ahí les voy a explicarlo. Pero esta noche es mucho más manejable que la anterior, ¿ok? Lo que voy a hacer es... Flashear acá. Pongo mis Maus siempre en este ducto y en este ducto, ¿ok? Porque son los que se van a jugar en esta noche. Estos son los ductos que tenemos que tener controlados, los demás no importan. ¿Ok? Aquí. Cuando pase eso, cierran acá porque ese es Afton. Así voy pasando rápidamente, voy cerrando. Y controlando con el ventilador. Que tenemos a Lefty por ahí. Y me acabas de activar un challenge. Esto es épico. Épico para el video. Ya se me hacía que era muy bueno para ser verdad. Estoy activando el ventilador. Llega a 60 y listo. ¿Sprint traps? Ahí está. Lo mencioné. Muestran la cara, así que es fácil evadirlo. Si ven que me pongo la máscara de Freddy es poner a mente Memoria Muscular. No debería ponerse la máscara de Freddy aquí en este capítulo. Pero en este capítulo no, en esta noche. Pero es que estoy tan acostumbrada con las otras noches de así hacerlo. Que lo recuerdo. Me pasa mucho que lo recuerdo. Así que ya saben, solo poner manos en estos dos ductos. Estos dos ductos. Si llegase a morir va a ser por un animatrónico que no sé cuál activarían. Esos, cuando aparezcan en las cámaras no tienes que verlo mucho rato. Porque si no entran y empiezan a hacer un ruido tremendo. Y pueden enfadar a animatrónicos como Music Man y Lefty. Pero el resto es quedarnos netamente en la oficina. Y siempre con el mouse en un costadito. Iluminamos acá a Freddy. No necesito monedas, por eso no pillo el pájaro. Y así, vamos, controlando chicos, controlando. Esto se lo van a poder pasar sí o sí a la primera, quizás. Me vuelvo a poner la máscara porque tengo la memoria muscular de ponerme la máscara. No debería. Recomiendo sí que antes de abrir la cámara cierren los dos ductos, estos dos. Porque pueden colarse Spring Traps o Afton. Y ahí está. Leemos los ojitos en el ducto. Es bastante controlable esta noche, ¿ok? No se me vayan a asustar que esta noche es bastante controlable. Lo que sí va a ser un reto es la noche All Friends, ¿ok? Esa sí va a ser una locura. Que claro, va a depender mucho del apoyito que recibe este video para traerles la guía de esa noche. Trataría de traérsela lo mejor que pueda para que se me lo puedan pasar y digan, ¡Pau! Me pasé esa noche gracias a tu guía. Así que ahí va a depender del apoyito. Y si has llegado a esta altura del video y no te has suscrito al canal, me haces un dolor tremendo en mi corazón. Así que espero que le den like y se suscriban, ¿vale? Cada que puedan. Es gratuito. ¡Uy, cuidado! No hay que quedarse viendo mucho las cámaras. Porque esta noche te meten un sustazo cada vez que ves la cámara. Ahora, chequen que nunca he olvidado la temperatura con el ventilador, ¿ok? No me he pasado. Es bastante fácil burlar a Lefty. Si mantienes un equilibrio. Y aquí vamos bastante bien. Está Spring Traps. Voy a cerrar estos dos porque voy a hacer esto. Y a buena manera porque ahí había aparecido el Puppet. Night Marione, perdón. Puppet, no. Cinco de la mañana, chicos. Bastante easy, bastante easy. Mira que me da tiempo de comentar, de estar de chill, de dormirme algo. Pero esta noche, chicos, básicamente es concentrarnos en la misma oficina. Y controlar todo desde la misma oficina. Muy parecido al anterior. Muy parecido al anterior. Pero con menos complejidad. Y bueno, chicos, así nos hemos pasado ambas noches. La verdad que estas noches son menos complicadas cuando ya sabes la técnica. Porque cuando no sabes, seguro la noche Nightmare Attack se te va a hacer muy imposible. Recuerden que con este Nightmare Ones es tener el mouse siempre. O donde estés jugando. Siempre en una esquinita para no pasarle por encima y que nos pille. Y ver la cámara de donde sale este personaje. Donde sale Nightmare Mangle. Para evitar que este nos pille. Ni siquiera es necesario ver la cámara. Solo dejar la cámara en ese lugar. Y listo. Y con la noche Spring Traps. Nos quedamos toda la noche en la oficina. Y solo tenemos la mano puesta en las ventilaciones que le dije. En la ventilación del frente y la del costado derecho. Y olvidados de los demás. Obviamente, estar atento a que no nos pille ninguno de estos. Ya sabemos que cuando parpadee todo es Halfstone. Hay que cerrarle. Y los demás animatrónicos ya son súper fáciles. De hecho, este como que nunca me salió. Este de acá como que nunca se me coló en la oficina. Y básicamente con eso se van a pasar el juego. Se van a pasar estas noches. Créanme, sin problema. Aparte, cuando se la pase. Déjenmelo en los comentarios. Paola, me he pasado esta noche. Coméntenme si las guías le han servido para pasárselas. Recuerden que la clave siempre va a estar en la práctica. Porque la práctica lo hace todo. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dadle apoyo con un pedazo de like. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Y déjame en los comentarios si quieres que traiga lo que serían las últimas challenges. Chicos, nos queda All Friends y Caos 1, 2 y 3. Así que sin más, se viene lo chungo en el próximo videito. Besito se les quiere. Chau, chau.